Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el que fue campeón hasta ahora de la Fórmula 1, el germano finés Nico Rosberg porque como sabemos, Rosberg devolvió el trofeo de campeón del año 1016 al nuevo tetracampeón, el británico Lewis Hamilton con daños y el campeón de la temporada 1016 afirmó no saber cómo se produjeron los daños de su trofeo y bueno, como sabemos, bueno, yo tampoco sé y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao